Votaron la pelota tu papá, tu mamá Por haberte criado con tanta solicitud De todas las muchachas que andan por la vecina Ninguna es tan bonita como tú Como tú, tipo, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Como tú, como tú, como tú, como tú Que ninguna es tan bonita como tú Yo quiero conocer a tu papá y a tu mamá Para que ellos comprendan cómo es que te quiero a ti Pero yo quiero que ellos sepan que agradezco de verdad Lo linda que te han hecho para mí Y para mí, para mí, para mí, para mí Que bonita a ti te han hecho para mí Para mí, para mí, para mí, para mí Que bonita a ti te han hecho para mí Música Votaron la pelota tu papá y tu mamá Con lo linda que te han hecho para mí Fica que tú tenías que ser la mayor Tenías que ser la primera Porque tú, por mí, para mí, para mí Porque tú estás tan bonita Tan bonita y tan bien hecha Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Por lo linda, por lo linda que te ves Y en la forma en que caminas En toda aquel que te ve caminar La comenta es un batazo de cuatro esquinas de Nera Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Y si te veo caminar Temprano en la vía España Siento que el corazón se acelera Y la mente se me daña Votaron la pelota tu papá y tu mamá Votaron la pelota tu papá y tu mamá La que te han hecho para mí Que bonita cuando pasas Que bonita cuando sales Y quisiera mi corazón Que tú fueras mi daño Y yo ser tu Igor González Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí Chicas, si está el juego terminando La pizarra tres a cero La segunda del noveno va a ser llena Tres y dos Y la desaparecieron Votaron la pelota tu papá y tu mamá Por lo linda que te han hecho para mí La pizarra tres a cero Que bonita que te han hecho para mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!